Eva Longoria producirá Lucky Boy, un nuevo drama basado en los problemas de los inmigrantes. Eva Longoria no da tregua. Su productora ya se encuentra preparando un nuevo proyecto televisivo, basado en su novela homónima, Lucky Boy. La actriz, siempre ávida y sedienta por historias que retraten a todo tipo de mujeres en todo tipo de vicisitudes producirá, junto a David Zulner y Nisia Granata, la ficción dramática centrada en un niño y dos mujeres inmigrantes. Universal TV está involucrada en el proyecto, pensando para ser emitido tanto en plataformas de streaming como en televisión por cable. Sianzise Karan, la autora de la novela, segunda obra de la misma, será corproductora ejecutiva junto al resto del equipo de un beliable, Ben Spector y Nisia Granata. Esta última se hará cargo de la dirección, habiéndose encargado además de la famosa Transparent de Amazon y la infravalorada Queridos Blancos de Netflix. Mientras tanto, David Zulner, quien está firmando los guiones de Emerald City, ya ha trabajo con Eva Longoria con anterioridad en Mujeres Desesperadas. Argumento. Lucky Boy será un drama que ilustrará el conflicto de dos mujeres inmigrantes. Soli será una chica mexicana de 18 años sin la documentación necesaria para ser residente legal y Kavia a una India americana que ha tenido muchas dificultades para tener un bebé con su marido, trabajador de Silicon Valley. Las dos historias convergirán alrededor de un niño, el Lucky Boy. Las dos pernahes unveiló su amigo de exercising, Las tres, varias personas que van a sean平th y personas que van a seriser unida% y vermas. Número un día que se había Jesús en el segmento de zul Nice. Salmono.